¿Y qué pasa en las escuelas? Demostrando su compromiso con la educación, la CEGE anuncia la entrega de uniformes gratuitos para el nivel secundario. El próximo ciclo escolar 2023-2024 será el primero en que comience la distribución de uniformes gratuitos para todos los alumnos que forman parte del nivel de educación secundaria. Todo esto es un programa impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardón. El secretario de Educación, Juan Carlos Torres Zedillo, mencionó lo siguiente sobre las entregas. Tenemos programada para la segunda quincena de julio, esto con la intención de que estén en tiempo y forma antes de que inicie el ciclo escolar o bien en los primeros 15 días. Y estamos hablando de los programas sociales, de la mochila con sus útiles escolares, de los uniformes oficiales para la secundaria y de zapatos para primaria. Prácticamente vamos a alcanzar, tenemos esa intención de que sea el 100%. Esto va a ir paulatinamente, esa era la idea del gobernador, pero hoy estamos en condiciones prácticamente de entregar el 100% de educación básica de todo el estado. También mencionó que el gobierno entregará una sola dotación de uniformes, sin embargo, el comercio local será el encargado de distribuir los uniformes para quienes necesiten algún reemplazo. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra y Anel.